Hola Fiatistis, sean bienvenidos a un nuevo video del canal de los fanáticos de Fiat y Stellantis. Ya llegamos a los 600 suscriptores y vamos camino a los 1000 miembros de la tribu, así que si quieres apoyarme ya lo sabes, a darle a ese botón rojo de suscribirse y corre la voz para que la comunidad siga creciendo. Vamos de clásicos y es que el primer prototipo de la Maserati Ghibli convertible estará a la venta en la subasta de RM Sotheby en Monterrey. Poco después de su introducción en el Motor Show de Turín de 1966, la Ghibli Coupé se convirtió en una favorita del Jet Set y por supuesto había mucha demanda por una versión convertible, así que la marca del tridente ordenó un modelo de prueba al carrocero Gia, realizada a partir de la maravillosa carrocería diseñada por Giorgetto Giugiaro. Siendo esta la primera de solo 125 unidades construidas, esta Maserati Ghibli Spider tiene el número de chasis 1001 y trae algunos detalles especiales, como las manillas de las puertas, diferentes a las de las versiones de producción y que la entrada de combustible está oculta en el maletero. La tapa del maletero también es más larga que en el modelo de producción y trae una línea de carácter para mejorar la rigidez. La antena para el radio está ubicada en un lugar diferente al de los modelos posteriores y las identificaciones están juntas del lado del conductor en vez de a cada lado de la parte trasera. En cuanto al motor, es muy similar a la versión de producción, aunque tiene cabezas de cilindros con aberturas adicionales para instalar doble bujías por cilindro, algo que era común en las versiones iniciales del V8 de 4.7 litros y 310 caballos de fuerza, aunque se cree que ningún modelo de producción terminó equipado con esta característica. En los años 70, este modelo llegó a Estados Unidos y en 2018 fue vendido y su nuevo dueño lo sometió a una profunda restauración, incluyendo una reconstrucción completa del motor, los carburadores Weber, el distribuidor y la transmisión, así como los frenos y suspensión. En el interior tenemos el tablero con tela pelo de ratón y los asientos han sido retapizados con piel macerati marrón. Su parabrisas ha sido reemplazado y sellado y las ruedas Kampak no lo han sido detalladas y cuentan con nuevos neumáticos Pirelli cinturato. La carrocería se llevó al metal y repintada en amarillo y halo y se rehizo el techo plegable en tela marrón. Todo este meticuloso trabajo de restauración tuvo un costo de 422 mil dólares americanos y los estimados sugieren que este modelo se podría vender entre 1 millón 250 mil y 1 millón 600 mil dólares en la subasta de RM Sotheby en Monterrey que se realizará el próximo viernes 19 de agosto. Una absoluta pieza histórica de macerati. Y ahora nos vamos a Brasil, donde RAM ha presentado un avance de una nueva pick-up para el mercado del gigante suramericano. Si bien se ven algunos detalles, pienso que está basada en la versión Classic Express 1500, que es la versión anterior de la pick-up RAM de media tonelada. Aunque cuando vemos el video, la parrilla parece la de la RAM 3500 por la textura interna y el capó motor parece corresponder al de la versión Warlock, incluyendo sus tomas de aire duales. Está enfocada en la deportividad con sus parachoques pintados del mismo color de la carrocería, ruedas más agresivas y su motor HEMI V8 de 5.7 litros. Una nueva adición al segmento premium de las pick-ups y la descubriremos pronto en todo su esplendor. Gracias de nuevo por el apoyo que le dan al canal. Ya somos 600 en YouTube y si quieres formar parte es muy fácil. Suscríbete dándole al botón rojo debajo de este video. Corre la voz para que la tribu siga creciendo y me ayudas a consolidar este proyecto nacido en pandemia. No te olvides de darle me gusta y activar la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos de Fiatistic. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. No te olvides de darle me gusta y nos vemos en la próxima entrega.